Hola amigos, qué rico estar con ustedes aquí en el show de los huesitos hablando de temas de interés, de salud, de una forma diferente, entretenida, además algo jocosa. Queremos además hacerlo con todo respeto porque hablamos de temas muy serios, pero con un perfil no tan serio. Hablaremos hoy de la tendinosis patelar, las tendinopatías y el cerebro. Haremos una relación de cómo el cerebro genera algunos cambios neuroplásticos cuando hay un tipo de afección como estas en la rodilla. Eso lo hago con mi amigo Jorge, pero Jorge hoy está roncando. Jorge, mi hermano, a trabajar se dijo, papá. Jorge, no lo podemos hacer yo aquí acostado. Ay, Dios, hombre. Vos si no vas a cambiar, hombre. Yo miro desde acá, Jorge. Pero estás mirando como hacia el infinito, ¿hacia dónde estás mirando, hombre? Las estrechas. Las estrellas. Si me ayudas, yo lo miro a usted. Jorge, ¿qué sabes de la rodilla? Diga que muchas cosas. Que se dobla, que se dobla. Que se dobla. ¿Qué más sabes? Que se... muchas cosas, Jorge. Si yo explico todo lo de la rodilla, entonces no le doy espacio a usted. Que personaje. No le doy espacio a usted, Jorge. Jorge, y la tendinosis de la rodilla, ¿qué sabes de eso? ¿Estudiaste? Que duele. Que duele, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver algunas cosas, Jorge. ¿Me permites? Sí, señor. Bueno, así. Tenemos un tendón, Jorge, que está localizado aquí en esta zona. Espera, espera, espera. Ya vamos a ver aquí. Ahí me estoy viendo. Ahí me estoy viendo. ¿Sí o no? Sí, señor. En esta zona. Entonces tenemos la rótula o patela, que es este hueso, que es un hueso sésamoideo, Jorge. ¿Sésamoideo? Sí. Porque se parece a la semilla del sésamo. Ah, qué bonito. Mírala, mírala, qué bonito. Pero, a la gente, se van a buscar ahora a Google, sésamoideo, sésamoideo. Y se dan cuenta que es un hueso que se llama rótula y tiene una forma como una semilla. Y puede llamar hueso sésamoideo. Es el máximo en tamaño que tenemos en el esqueleto. Hay otros huesos sésamoideos, pero este es uno de ellos. Y este es el más grande. Esta rótula ejerce una característica de la rodilla que es básicamente ser una polea para transferir la fuerza que tenemos en el muslo de los músculos del cuádriceps, acá, para que se trajera la fuerza con un tendón que está pegado desde este polo hacia esta zona de la tibia. Entonces, el tendón es esto, está pegado acá. Sí, señor. Cuando uno contrae los músculos del muslo, lo que hace la pierna es extenderse. Estirarlo. Extenderla así. Entonces, extiende la pierna, hace esto. Hace este movimiento de extender. Esto es lo que hace Jorge. Sí, señor. Perfecto. Yo lo hacía. Usted lo hacía, sí, usted ya no. Jorge, resulta que por diferentes características mecánicas y del esqueleto se puede inflamar ese tendón. La sobrecarga, el sobreuso, pero principalmente, encontré una característica, es que las afecciones en la rodilla, cuando se presenta por trauma agudo, son ahí. Trauma agudo. O sea, tuviste un golpe, o te fuiste a trotar. Digamos que te vas a preparar para la maratón del 17 de diciembre o el 20 de noviembre o cualquier fecha, te pones la fecha. La maratón. Y no te preparas de forma adecuada y te vas a correr la media maratón o correr 10 o correr la maratón y al otro día estás con la rodilla muy inflamada. Inflamaste muchas estructuras, entre ellas el tendón patelar. Entonces, el tendón patelar es el que está desde la rótula o patela a la tuberosidad tibial, ese está acá. Correcto. Ese tendón está conformado por estructuras como el colágeno, la elastina. Es un tejido que es extensible, poco extensible, es básicamente darle la capacidad de sostén dinámico de un sistema óseo, que es este, este sistema, para que él se pueda mover. Pero cuando hay un estrés importante, se puede inflamar. Hay unas micro rupturas internas del colágeno, de las fibras y de esos vasos y se inflama. Sí, señor. Eso es la fase aguda. Te resulta que usted lleva tres meses con esa inflamación. Bueno, ¿qué pasó con el cerebro cuando esto lleva tres meses, Giorgi? Habíamos hablado alguna vez sobre la inhibición muscular artrogénica. Sí, señor. Que es una protección que hace el sistema nervioso central para que las tensiones musculares disminuyan que la inflamación. La inflamación. Porque si están en tensión, hay más inflamación. Entonces, es un proceso de protección. Sí, entonces da órdenes de cambio. Exactamente, ya el tema es que ya voy a inhibir funciones musculares de otras zonas, como los músculos de los glúteos. Aquí tenemos seis glúteos, tres de cada lado. Tenemos un glúteo, que es el glúteo mayor o máximus, que tiene una relación con un músculo que se llama el tensor de la fascia lata. Ese músculo se proyecta desde acá hasta esta zona, Giorgi, aquí en esta zona, con la banda iliotibial o cintilla iliotibial en el tubérculo de Yerdí, que es en esta zona. Y pasa lo siguiente, que el paciente empieza a relatar que cuando camina o baja escala le duele. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? Pero, posiblemente, el proceso de readaptación esté muy enfocado a quitar el dolor, poniendo medios físicos acá. Entonces, la elección es poner calor, compresas húmedo calientes, poner medios físicos como el TENS, ultrasonido. Pero eso está muy lejos realmente de lo que ha pasado con el cerebro. El cerebro lo que hace es reorganizar a nivel cortical e intracortical entre lo sensitivo y lo motor y mandar una información córtico-espinal que baja por la médula para que realmente los músculos del cuadro se contraigan como se deben contraer. Quiere que ya la cronicidad, es decir, el tiempo que ha pasado de ese dolor pasó a comandos superiores, es decir, al cerebro. Y la ejecución del movimiento, que era correr, saltar, frenar o simplemente bajar una escala, o como operario de una empresa, agacharme y subir, generó un dolor. Porque la inhibición que generamos produjo unos nuevos comandos desde el cerebro generando mapas borrosos, que llamábamos alguna vez, además, unas neurofirmas que modulaban el dolor y hay unas neurofirmas de acción. Y la acción, ¿qué es? El movimiento. Y la acción, ¿qué es? La representación proprioceptiva de eso que se ha perdido. Y la propriocepción, Jordi, que hemos dicho, básicamente, para que me entiendan los sabientes, es como el reconocimiento para el movimiento en el espacio, reconocer las estructuras en sí mismas para el movimiento, de cómo las estructuras se mueven, de cómo yo percibo en este momento, usted que está sentado allá, el dedo gordo del pie derecho. Usted solamente piensa en eso cuando yo le digo. Usted no piensa cuando camina el talón, el pie o el dedo gordo del pie. Digo, piensa en la rodilla derecha, usted la siente. Usted siente cuando le digo. Cuando usted está caminando, esa percepción proprioceptiva genera unas desaferencias proprioceptivas, es decir, una pérdida de comunicación hacia el cerebro cuando pasa el tiempo. Se le olvida. Es decir que graba otras cosas. Entonces, miremos aquí, Jordi, es una resonancia, aquí tenemos una imagen, Jordi, para que el televidente se ubique, que le mandan una resonancia. Y entonces dicen, ve, tenés una tendinosis patelar. Sí, señor. Pero yo te digo otra cosa, Jordi, si yo tengo mucha gente que corre, salta o trabaja, subiendo y bajando escala va a tener inflamación de los tendones, pero no todos tienen dolor, quiere decir que no todos los cambios estructurales son sinónimo de dolor, porque eso es lo que nos han mostrado durante mucho tiempo, que la estructura dañada genera unos cambios a nivel de dolor, una maniación de dolor. No. Y hay evidencia de eso. Hay muchas cosas como la representación del dolor, por ejemplo, en la guerra, el paciente que narra que tuvo una herida, un dolor, dolor, pero cuando se dio cuenta era que tenía tremenda herida. O un ejemplo, usted va por la calle, usted va por la calle, pasando a la calle, y se le volteó el tobillo, usted dice, ¡ah! ¡Macho dolor! No, yo sigo corriendo. Usted está caminando, está caminando, y ¡ah! ¡Macho dolor! Pero sigo. Hagamos el ejercicio, usted pasa, se le voltea el tobillo, pero viene un carro a 80 minutos por hora, usted sigue corriendo. ¿Por qué el dolor, sabiendo que es la misma condición del mecanismo de lesión, no es el mismo? ¿Por qué esa decisión del dolor, representado como un daño estructural, no es precisamente? Que es lo que siempre nos han enseñado, que es que está inflamando. Usted va del médico, no está hablando más de los médicos, sino que no todos los daños estructurales son producto de un daño básicamente ahí. Ya la orientación del cerebro pasó mucho tiempo, genera el tema de reorganización, de cambio a nivel cortical. Eso me hago entender. Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo haríamos para identificar eso? Hay muchas formas. Entonces, si uno empieza a palpar, siente dolor, siente dolor. Pero cuando hagamos unas pruebas, que vamos a hacer unos test aquí. ¿Y lo vamos a ver acá? Sí, claro. Vamos a hacer unos test para rodilla, para cadera, de cuando ya hay una pérdida de la contracción máxima voluntaria y que hay una sensibilidad, y lo podemos hacer con unos instrumentos que son la dinamometría, comparar cómo es la dismetría o la pérdida de fuerza, sino el imbalance. Más que la dismetría, la pérdida de la fuerza entre segmentos y poder generar neuroplasticidad, es decir, otra vez sensibilizar el cerebro que esa condición de la patología no está aquí. Porque ya ha pasado mucho tiempo, Jorge, ya la inflamación, pacientes le mandaron antiinflamatorios o a fisioterapia, y resulta que ya el conducto a seguir o la conducta a seguir corresponde, no a la rodilla, sino de cómo la rodilla cambia para el cerebro. Cambiar el cerebro, cambiar las órdenes, nuevas neurofirmas visuales, auditivas, tactiles, y el tema de la amenaza. Vamos a hacer un programa, Jorge, y los estudiantes van a estar muy conectados con nosotros a hablar de las emociones y el dolor, de cómo las amenazas, parte de la historia, de todo lo que traemos, de cómo nos visualizamos, generan unas neurofirmas que producen una condición de dolor. Jorge, muy interesante, ¿no? Jorge. ¿Qué pasó? ¿En Artos me pueden dar más información? Pues a ver, ¿qué hacemos en Artos? Hacemos valoración, yo hago la valoración a los pacientes, que nos llamen al 444-5640, estamos ubicados en la clínica del Prado, en Ciudad del Río, allí nos pueden llamar, y hacemos una valoración, donde explicamos todo esto, y con una forma muy agradable, diría yo, y sin afán, de explicarle y entender qué es el dolor, y tratar el dolor con una posibilidad diferente, Jorge. Ah, qué bien, Jorge. Jorge, hay que cambiar la posición. Ahora, y me pueden atender en Artos ya, costadito. Sí, te podemos atender. Amigos, hasta la próxima, aquí en el show de los huesitos, para que sigamos hablando de la neurociencia, la neuromecánica. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video